Me voy a donde nunca sepan de mi existencia A ver si con la ausencia te acordarás de mí Me voy, amada mía, me voy a navegar En un buque de guerra hasta la inmensidad Si porque soy muy pobre no debo de quererte Feliz no puedo hacerte, que desdichado soy Si acaso no recibas caricia de otro amante Por ser fiel y constante, acuérdate de mí Mañana que recibas caricias de otro amante Por ser fiel y constante, acuérdate de mí Si acaso no regreso y el buque naufragará Adiós vida de mi alma, acuérdate de mí ¡Gracias!